Hola que tal amigos amigas de este tu canal estamos aquí con este nuevo vídeo donde te voy a mostrar rápidamente pues que podemos como podemos bloquear las aplicaciones sin necesidad de de alguna aplicación valga la redundancia de terceros tenemos aquí en nuestra mano el tsl 10 s y bueno pues vamos a mostrarte cómo podemos bloquear las aplicaciones ya sea con tu patrón de desbloqueo en este caso y lo que vamos a hacer primeramente vamos a irnos a la parte de ajustes vamos a buscar la parte de la sección de seguridad del apartado de seguridad que tenemos aquí en donde estoy señalando con mi dedo vamos a acercarnos ahí lo estás viendo vamos a darle un toque ahí y tenemos tenemos aquí algunas opciones por ejemplo y aquí vamos a encontrar donde dice privacidad y seguridad tenemos el apartado que se llama espacio privado y tenemos esta otra opción que se llama bloqueo de aplicación está por cierto apagado aquí nos va a pedir un patrón de desbloqueo vamos a ponerse lo continuamos volvemos a ponerle un patrón de desbloqueo lo podemos asociar a nuestra huella dactilar ya quedó asociado y aquí únicamente basta con agregar qué aplicaciones quieres que al momento de abrirlas te pida el desbloqueo por patrón o por huella dactilar entonces aquí vamos a agregar unas cuantas mira por ejemplo vamos a agregar among us vamos a agregar chrome y vamos a agregar facebook te gusta te gusta la idea vale entonces vamos a darle un toque en la palomita como puedes ver tenemos esas tres aplicaciones para que las anotes las tengas ahí presentes estas aplicaciones van a estar bloqueadas por patrón o por desbloqueo de huella dactilar ok vamos a darle aquí en regresar y automáticamente como podemos ver dice bloqueo de la aplicación y ya está activado hace un rato hace un ratito aparecía apagado ahorita ya está encendido entonces simplemente nos salimos como siempre y vamos a vamos a cerrar todas las aplicaciones para que veas que no hay trampa ya no hay nada ya no tenemos nada de aplicaciones mira está así ya no hay nada ahora sí había una ahí que estaba oculta entonces mira vamos a entrar a facebook me gusta y que se está preguntando que pongas tú patrón o huella dactilar vamos a poner la huella este es el dedo índice ya la reconoció inmediatamente te va a llevar a pues al facebook vamos a cerrarlo vamos a irnos a among os ok quieres jugar a moncos pues necesitas poner la huella dactilar o el patrón de desbloqueo ahí está el patrón de desbloqueo funciona de las dos maneras ya sea con patrón o con huella dactilar y listo ya podemos echarnos una partida con los cuates una partida de among os que por cierto te invito a que los sigas a que te unas al programa beta porque están lanzando algunas posibles actualizaciones hablando de este juego y bueno pues te lo recomiendo ampliamente bueno pues ahí estamos podemos echarnos una partida de among os estamos en la región norteamérica y bueno pues vamos a salirnos momentáneamente y vamos a cerrar la aplicación y por último teníamos la de chrome no si no me acuerdo no al recuerdo aquí chrome también te está pidiendo si quieres navegar si quieres entrar a ver tus páginas hay que poner la clave entonces ya sea por patrón de desbloqueo o por huella dactilar todo esto sin la necesidad de utilizar un una aplicación de terceros todo esto es de una manera nativa y bueno pues todo esto es gracias a pues él de manera nativa en el dsl 10s que tenemos aquí en nuestras manos si te gustó este contenido de este vídeo pues dale un súper poderoso un buen like suscríbete al canal hagamos más grande de esta comunidad por cierto te invito a que te des una vuelta en las redes sociales tenemos ahí en las redes sociales de instagram facebook twitter también estamos en presencia en twitch en mimo tv y mucho más espero que tengas un excelente día pastel a súper chido y nos vemos en un próximo vídeo chao